Hola a todos, soy Alberto Cortés, soy farmacéutico y llevo 10 meses en la beca Opportunity de MSD dentro de la unidad de Marketing de Inmunología. Os voy a contar mi experiencia del cambio importante en el que sigo pasar de estudiar una carrera muy enfocada en el ámbito científico, como es la carrera de farmacia, por lo menos aquí en España, a pasar al mundo del marketing dentro de la industria farmacéutica. Cuando entré en la beca, los conocimientos que tenía sobre este mundo eran muy limitados y se centraban en lo que había estudiado en el máster previo. Pero bueno, como se suele decir, se aprende caminando. Y gracias a mis compañeros de equipo y a los compañeros de beca, el cambio de mentalidad fue mucho más llegadero y mucho más productivo al final, tanto para el equipo como para mí. A lo largo de la beca se experimentan un montón de cambios que son muy retadores y que hacen que el esfuerzo, la responsabilidad, incluso la carga de trabajo, sea mucho mayor, pero que al final el resultado es satisfactorio, muy satisfactorio. Una de las cosas que aprendes en la beca es adaptarse al cambio porque, aunque no aparezca, en la industria farmacéutica las dificultades, los retos, las posibilidades están cambiando día a día y te tienes que adaptar a todo este tipo de cambios que afrontas. Por esto, os animo a que le deis una oportunidad al programa Opportunity de MSD y que sintáis todos estos cambios tan oscilantes con vosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!